Un rayo de luz destruye la oscuridad, verdad, notando en la habitación fugaz. Ella es un felino de amor que sale a comerse la ciudad, la gota más frágil que caerá. Ella es, ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué, la vida que quiero rodear. Ella es, ella es, no hay más, ahora mi guerra quiere paz, el tiempo al fin deja de correr. Ella es, ella es. Todo el que cruza el cielo en mi dirección, la letra oculta de una canción de amor. Ella es, sale del agua haciendo su aparición, más densa que una alucinación. Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué, la vida que quiero proteger. Ella es, ella es, no hay más, ahora mi guerra tiene paz, el mundo al fin deja de correr. Ella es, ella es. Ella es, ella es, ella es, ella es. Gracias.